Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del Criollismo Regresamos con el Oscar del Criollismo Hemos recibido el saludo de nuestra querida Celestia Costa Román Y también está llegando a la mesa de Radio Nacional Pepe Arcella, integrante de Jarana Criolla Uno de los grupos que está dando mucho que hablar Pepe, encantado de tenerte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Complacido de estar nuevamente en los estudios de Radio Nacional Y qué mejor oportunidad para celebrar y recordar Y hablar de la figura del maestro Manuel Acosta Ojeda Que está cumpliendo años Y contamos con la gratísima presencia de su hija Celeste Que está espectacular Como siempre Es una cosa que no tiene palabras Es que les he dicho que saliendo de acá los voy a llevar al chifa Por eso que está Nos ha comprado Hablar de una persona a veces es muy difícil Una persona tan grande es difícil Una persona tan grande es consecuente Ayer yo le pedía a Celeste en algún momento Una definición no objetiva Porque no pretendo que lo que lo sea De Manuel Pero en el caso tuyo Pepe Arcella Pepe ha estado muchos años fuera del Perú Pero es un apasionado de la música peruana ¿Alguna forma de definir algún rasgo característico para ti del maestro Acosta Ojeda? Mira, en principio como lo has dicho tú Resulta complicado ser certero en la definición de la obra del maestro Acosta Teniendo en cuenta la amplitud y magnitud de la misma Me explico El maestro Manuel Acosta Ojeda Irrumpe en el escenario musical peruano En la década de los 40, 50 Con un estilo diferente y distinto De componer los valses Su poesía, su lirismo Abarca diferentes etapas y situaciones de nuestra vida Habla del amor fraterno, del amor filial Del amor al hombre, del amor a la naturaleza Temas que no eran tocados Sí, podrían haber sido tocados por algunos grandes compositores Pero irrumpe con una fuerza brutal, digamos Temas que recogen todos los sentires del ser humano Como persona, como trabajador, como amante Como integrante de este mundo Le canta a los animales Le canta a la geografía, a los lagos A su hija, a su madre A su tierra A los amores oníricos imposibles Le da una fisionomía distinta a ese vals que se venía escuchando en el Perú Yo considero que está a la misma altura de los grandes poetas Egure, Barreto, Chocano, Vallejo, evidentemente Y afortunadamente hemos podido gozar de su obra hasta la actualidad Yo, por una cuestión generacional Yo era niño cuando ya los éxitos del maestro Acosta eran conocidos Pero yo siempre grabo en mi memoria Siempre tengo el recuerdo de la versión de Canción de Fe Interpretada por el Centro Musical de la Unión Fue el primer tema que a mí me impactó Pedrito Tiniano, creo que está la primera voz No sé si solamente Pedrito, creo que también está Cosío Bravo Y yo, claro, era un niño y yo no conocía mucho de música que yo había Pero fue un tema que me impactó Y que evidentemente pasó a formar parte de mi repertorio personal Personalísimo ¿Qué significa para ti, Celeste, que tu padre te haya dedicado a un vals? Es algo complejo, ¿no? A ver, ¿cómo lo tomaste al principio? ¿Lo has revalorado? ¿Lo has repotenciado? ¿Qué significó para ti tener un vals? Es que ese vals está hecho mucho antes que yo naciera Muchísimo antes que yo naciera Y era un vals para una persona subliminal Perdón, para alguien sublime Para aquella personita que viene a formar una familia De pronto sale elegida Miss Universo Creo, este, la señora, que es la mamá de Christian Meyer ¿Cómo se llama? Ya bueno Bueno Y entonces la entrevistan a ella y dice que Qué autor le gusta, ¿no? Qué compositor le gusta Y ella dice Hay un vals que se llama En un atardecer de un jovencito, Manuela Costa Ojeda Entonces todos los periódicos y los periodistas Y todos fueron a buscar a Manuel Porque la reina, pues, lo había elegido él Y él no estaba nada mal tampoco, ¿no? Era un cuero Ahora está más cuero Ahora está más cuero Porque dice que ya no tiene carne, ¿ah? Así que es un cuero completo Este... Y bueno Los amigos lo animan a hacerle algo a ella, ¿no? A hacerle una canción a ella Y se acuerda de este tema Que ya estaba prácticamente terminado Le da un poquito más de forma Y va hasta allá Hasta la casa de la señora Sender Sender Gladys Sender Gladys Sender Abre, abre, el papá abre la puerta Y mi papá estaba ahí Y le dice Bueno, se quería hablar con ella Y no, 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 no Y el señor estaría cansado también De tanta gente que venía a darle cositas Y entonces mi papá Ahora se dio mi abuelta Y dijo Bueno, pues tú te la pierdes, ¿no? Y terminó Dándole otros matices a la canción Y es así cuando ya los años Muchos años luego Ya, este, llego yo Y lo que siempre me han dicho De esta canción Es que Hay una parte muy, muy curiosa, ¿no? Que dice De magnolias felices ¿No? Como el rumor de otoño Cuando caen las hojas y siguen Y dice Ya Solamente con la belleza De las magnolias Sería suficiente Pero no Las magnolias están felices encima ¿No? O sea, es un plus A las magnolias Y bueno O sea que El bal fue para una reina de belleza Y después se lo dieron a ti Sí No, no 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 Consiguió Fue un De rebote, de rebote Un anticipo Esa belleza futura Ah, tranquilo Sí Qué bien Abreme, escuchemos algo de tu padre Este Sí, mira Este es un tema que lo canta mi papá Esto está interpretado por mi papá Se llama La sombra de tu luz Él siempre Dice que no es poeta Él solamente tiene Una facilidad para hacer frases bonitas Ese tema fue hecho Para el festival de la canción de Trujillo No era un festival de la canción criolla Sino un festival abierto Habían boleros Habían baladas Había de todo internacional Y can gana el primer premio Este Este balse que vamos a escuchar En la voz de Yomar Antonio Pero esta vez está en la voz de Manuela Costa Ojeda La sombra de tu luz Se ha quedado en mis ojos La voz de tu sol verde Y aún retorce en mis manos El eco de tu piel Y la música dulce De tu palabra tibia Agita en mi recuerdo La sombra de tu luz Se ha quedado en mis ojos La voz de tu soneriza Y aún retorce en mis manos El eco de tu piel Y la música dulce De tu palabra tibia Agita en mi recuerdo La sombra de tu luz Y cantan en mi pecho Dos palomas felices Son tus manos queridas Se anidaron allí Y se mojan mis ojos Recordando los tuyos Recordando los tuyos Recordando los tuyos Y de pie Mi esperanza Mi esperanza Aún espera por ti Y cantan en mi pecho Dos palomas felices Dos palomas felices Son tus manos queridas Me anidaron allí Y se mojan mis ojos Y se mojan mis ojos Recordando los tuyos Y de pie Mi esperanza Aún espera por ti Aún espera por ti Aún espera por ti Muchas gracias La obra de Manuel Acosto Ojeda Representa un logro artístico De la más alta calidad En nuestra música popular Numerosas son sus canciones Que desde hace décadas Conmueven e iluminan Como en el primer día Son canciones que no envejecen Con el paso de los años Porque como el vino Parecen vivir En estado de permanente Maduración de matices Y labores Invitándonos a descubrirlos Pertenecen a ese puñado De creaciones Que dan intensidad Y altura a nuestro arte Acosto Ojeda Es un creador Que no se ha sometido A modas Veleidades Ni servidumbres Entre sus anécdotas Jamás se contará Que se vendiera Por una canción Ni que compusiera Al servicio De ningún otro amo Que su propia Y libre inspiración Su profundo respeto Por el arte Y por el pueblo Que produce ese arte Se refleja En su total lejanía De toda arrogancia Y exhibicionismo Entre sus pecados No está el conformismo Ni el facilismo Su vida Es un ejemplar Bohemia de creación Fraternidad Y testimonio de arte El gran tema De Acosto Ojeda Es el amor Un amor Ecuménico Total Infinito Por el cual Es capaz de afirmar Con plena entrega Así como te quiero Nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos Si algún día Los tienes Ni tus padres Ni tú misma Nadie más que yo En sus canciones El amor Ennoblece Y purifica Y da sentido A la vida Puede el ser humano Pues el ser humano Se realiza en el amor Cariño Allá soy el dueño Es la única parte En que no manda Dios Pero en Acosto Ojeda El amor No es de ningún modo Posesivo Ni egoísta Sé que te tienes que ir Que mis amores Te han llegado a aburrir Mas no te riño Cansa el oro Y también Cansa el arminio Hasta la vida cansa No no llores Tal vez por eso mismo La ausencia del amor Representa la mayor tragedia Del hombre Se está muriendo El amor De frío De hambre Y de guerra Se está muriendo El amor Que había sobre la tierra El amor En Acosto Ojeda Tiene por consecuencia Un compromiso Convicto y confeso Con la lucha Del ser humano Por alcanzar la justicia Y la felicidad Por eso afirma Ese día El hombre Será de color alma Y el odio Arrepentido Querrá volverse amor Los niños Tendrán risa Los hombres Tendrán paz Dios Se volverá hombre Y así se quedará Precisamente Esta es la canción Que escucho ahora Y pienso una vez más Que en esta canción Anida la fe serena Que puede mover montaña Este es un artículo De la República Hecho por Ronald Alex Gamarra Herrera Ah, se ha escrito mucho Sobre Manuela Acosto Ojeda Y se seguirá escribiendo Sería materia para Varios programas Tener las opiniones De intelectuales Y de personas Hay cosas que sí Que sí Que sí son Un denominador común Que son La consecuencia Que ha tenido siempre Manuel Él se dice Que según Celeste Que es un hombre Que crea frases felices ¿No? Sí Este Vaya en primer lugar Nuestro saludo Un aplauso para Manuel Que lo están escuchando Claro Esto hay que celebrarlo Con alegría Esto hay que celebrarlo Es hora de celebrar Es momento de celebrar De tenerte Es momento de celebrar De poder contar contigo Cuéntanos El que va a pasar El 22 Por favor Celeste El 22 Ya estamos todos listos Ya estamos terminando De planchar Este traje Nomás ya para ir A la derrama magisterial Esto es a partir de las No, no es Es a las 7 y 30 de la noche Empezamos A las 7 y 30 de la noche Vamos a reunirnos Un grupo de amigos A darle pues El abrazo que se merece A disfrutar del espíritu De los compañeros Que ya partieron Pero que definitivamente Esa noche Pues van a estar ahí presentes ¿No? Como es el caso de mi tío Carlos Jairo Ramírez ¿No? De Chelita Polo De Noemí Estábamos viendo videos ayer ¿No? Estábamos escuchando Leonor por ejemplo ¿No? De Pancito Quilón ¿Sabes qué? Hay ausencias que no son ausencias ¿No? Hay algunas personas Personas que su ausencia No es ausencia ¿No? Siempre están van a estar Tal vez no sean físicamente Pero químicamente Sí están Porque cuando brindan Siempre están ellos ahí Con nosotros Y bueno pues El sábado 22 Invitar a toda la audiencia Del Oscar del criollismo Vamos a estar en la derrama magisterial A las 7 y 30 de la noche El trío de música y canto popular Los Cholos Van a estar con nosotros El duopatria Del maestro Lucas Borja Con Luchita Ramos también La señora Bartola También va a estar allí La señora Cecilia Bracamonte Va a estar nuestro mayor danzante de tijeras Joris y Sicha con sus músicos La Escuela Nacional Superior de Folclor La familia Rodríguez en pleno Que se juntan después de muchos años Hay algo muy importante con eso Porque la familia Rodríguez Bueno Este No voy a salirme del tema Mucho tiempo que no se junta Pero qué mejor ocasión ¿No? Es verdad Mi padre fue muy amigo pues De los dos ¿No? De Doña Dina y de Don Alberto Un personaje también Don Alberto Sinceramente Y también va a estar Sila Illañez Tremenda cantora Uf Ahora ya solamente son 11 Nada más Solamente 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 Bueno pues este Carlos Castillo con Renzo Gil Claro Va a estar el tributo a Fiesta Criolla Liderado a la cabeza Willy Terry Que no quiere decir que Claro Que tenga la cabeza grande Literalmente Willy Terry siempre va a la cabeza Sí Pero en la criolla no va a estar ese día Pero es que ustedes no pues No llegaron muy Bueno Es que cobran muy caro No me tiran Pero se vienen más homenajes Así que muchas gracias a todas las personas De verdad que Que han querido Sumarse de algún modo Pero no queremos Pues tampoco que sea Un recital muy largo Muchas gracias De verdad Y esperamos pues que Que nos puedan acompañar Va a ser una noche Llena de magia Creo yo En las voces van a estar Rafael Santa Cruz Y Antonio Muñoz Monge en la parte anilla Me parece excelente Este Vamos a seguir escuchando Lo otro Claro Vamos a escuchar ahora esta Justamente Ronald Ronald Gamarra Dice ahí que Dentro de las anécdotas Nunca se va a decir Que Manuel hizo una canción Porque se la pidieron O porque le pagaron Para que le hiciera Este es un testimonio de eso Se llama Chola Linda Él hace Por el año 60 aproximadamente Él estaba en Rusia Y en esa época El mayor músico A nivel mundial Era Adrián Hacheturian Y él ve las expectativas De Manuel Musicales Y le dice De que se quede en Rusia A estudiar música Con todo pagado Pero mis abuelos Ya estaban mayores Entonces mi papá Le dice que tenía el problema De que ellos estaban en Perú Y le dijo Bueno Tráela a tus papás Entonces él pidió Un día para poder Pensarlo Y al día siguiente Tenía esta canción Que vamos a oír En la voz De Manuel Acosta Se llama Chola Linda Que es muy recogida Por los triollos Que dice Tenemos la misma sed Eso Sufrimos el mismo Dios Chola Linda En mis labios En mis labios vives tú En tus ojos muero yo ¿Cómo crees pues Cholita Que yo te pueda olvidar? Tenemos la misma sed Sufrimos el mismo Dios Imposible pues Cholita Imposible pues Cholita Que yo te pueda engañar En las mañanas Despertaré las campanas Y cuando duermas Los duendes ahuyentaré Toda mi vida Procuraré tu alegría Por verte libre Tu muerte Me beberé Toda mi vida Procuraré tu alegría Por verte libre Tu muerte Me beberé Patria mía Chola linda Nunca te abandonaré Patria mía Patria mía Chola linda Nunca te abandonaré Patria mía 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 En mis labios vives tú En tus ojos muero yo ¿Cómo crees pues Cholita? Que yo te puedo adorar Tenemos la misma sed Sufrimos el mismo Dios Imposible pues Cholita Si yo te puedo engañar En las mañanas Despertaré las campanas Y cuando duermas Los duendes ahuyentaré Toda mi vida Procuraré tu alegría Por verte libre Tu muerte me deberé Toda mi vida Procuraré tu alegría Por verte libre Tu muerte me beberé Patria mía Chola linda Nunca te abandonaré Patria mía Chola linda Nunca te abandonaré Patria mía Chola linda Patria mía Chola linda Supongo le hemos dado un año Porque somos así Le hemos dado un año Yo creo que sí Ellos me van a buscar los auspicios Ahí está Héctor va a confundir los auspicios No confundir con los auspicios Lógico Este Nada Por favor repite Tengo saludos de Juan Cháfer Juan Cháfer Walter la Rosa de Argentina El mago Está Ángela Graciela Ortiz También escribiendo Bueno Aguido Arce Que no debe tardar Este Tenemos una cita Tenemos una cita Tenemos la oportunidad Esa es la realidad Este Bendito nosotros Que tenemos la oportunidad De poder estar en el 22 Homenaje No sé No sé si un homenaje Pero creo que Nos vamos a llevar Algo muy importante En nuestra casa Nos vamos a llevar Parte del talento Parte Del agradecimiento Que todos Las personas Este Que gustan De la música peruana De la cultura peruana Este Tenemos que darle A una persona Tan Especial Un hombre Que En el perfil bajo Nunca Manuel va Se va a exhibir Nunca va a hacer nada Que Que resalte Su imagen Y creo que Ese es un gran testimonio Para todos En este mundo Tan convulso Y tan lleno De imágenes Y exhibicionismos Que a veces No conducen a nada Vuelvo a repetirla Por favor Este Celeste La invitación Para el 22 Esto no es un homenaje Como tú lo has dicho Es una reunión De amigos Con el mayor cariño Porque así se titula La reunión Y justamente lo pusimos Porque así saludaba A Carlitos Jair Ramírez Cada vez que Cada vez que nos reuníamos O cada vez que le pedíamos Que interpretara algo Lo hacía con el mayor cariño Así que En honor a la amistad Que los unió Más de 60 años Imagínate Una pareja emblemática Sí Realmente Muy buena dupla Y fíjate Muy parecido Y dicen que las personas Parecidas No son compatibles Porque los dos Tienen el perfil El talento La musicalidad Y el perfil bajo Y consecuentes también Carlos fue muy consecuente Sí Pero era raro A veces verlos ¿No? Porque mi papá Es muy jocoso Mi papá Es muy hablador ¿No? Y mi tío Carlos Era todo lo contrario Era Pero cuando hablaba Cuando te agarraba De punto Dios mío Pero Este 22 Este 22 de marzo A las 7 y media de la noche En la derrama magisterial Que está en la avenida Gregorio Escobedo 598 En Jesús María Al frente De Al frente De Del peruano japonés Como dice mi papá De cómo puede El peruano japonés Y junto a la clínica San Felipe Así que Sí pero nada Con las clínicas Por favor Estamos mejorando Físicamente Nada Es una gran oportunidad La que tenemos Para el día 22 A las 7 de la noche Para poder Este Pasar entre mí Con el mayor cariño Y a las personas Que tengan la oportunidad De poder adquirir El diario oficial El peruano Del día de hoy Hay una crónica Que Manuel hace Que se llama Con el mayor cariño Justamente Donde Dice de que Los criollos A veces son tildados Con una Con una bohemia pésima En el peor sentido De la palabra ¿No? La borrachera ¿No? El incumplimiento De las tareas Dice pero No puede negar Que han habido Noches de noches De noches Con sus respectivos días Donde han estado juntos ¿No? Y que cuando decidían Por fin ya volver a casa De pronto llegaba Pablo Casas Padilla Pues con su guitarra ¿No? Entonces ¿Cómo te ibas? ¿No? ¿Cómo? Claro ¿Cómo dejar de ir? Tenías una necesidad Una necesidad de escuchar ¿No? Y ahorita justo Estamos escuchando El tema Más emblemático Y el que le ha dado Más satisfacciones a mi papá Que fue hecho Para mi abuelita Para María Luisa Ojeda de Acosta Madre El homenaje Debería ser para ella también Porque yo Lugar a toda esta Toda esta prole Tan importante En la cultura peruana Nada Gracias Celeste Vamos a seguir Por supuesto En la otra media hora Hay una sorpresa Con el maestro Oscar Avilés Y después vamos a seguir Hablando El 24 Es cumpleaños del maestro Oscar El día 23 Vamos a hacer algo por acá El 23 Hay una misa Que ahora voy a pasar La invitación Y nada Regresamos En Radio Nacional En el Oscar de Criolismo Después de estos mensajes Comerciales e informativos Muchas gracias Celeste Deja que me acudire Sobre tu regazo Coloque mi cabeza Y dime hijo de mi alma Para llorar contigo Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del Criolismo Radio Nacional Es tu voz en la radio